¡No hombre! Daniel Bisoño de Nueva Cuenta vuelve a sacar todo el mal que lleva dentro. En esta ocasión, de Nueva Cuenta se fue contra Chiquis Rivera. El conductor del programa Ventaneando se estuvo riendo en vivo del cuerpo de la cantante, asegurando abiertamente que en vez de tener un cuerpazo, tenía un puercazo. Una vez más, este polémico conductor vuelve a ser señalado por haber hecho declaraciones en contra del físico de algún famoso. Obviamente nadie le está pidiendo estas declaraciones a Daniel Bisoño, pero aún así el comediante afirmó que Chiquis Rivera está pasadita de tamales. Esto lo expuso en plena emisión en vivo. En el programa Ventaneando estaban hablando de la fotografía que Chiquis Rivera subió, donde la cantante aparece como Dios la trajo al mundo. Rápidamente Daniel Bisoño dijo, de aquí soy, ahí les voy. Él empezó a compararla con el cuerpo de otros famosos. Parece ser que al muñe no le gustó para nada que Chiquis subiera esta fotografía a redes sociales, ya que comenzó con una serie de señalamientos, pues porque... pues... pues porque se le dio la gana. Con sus propias palabras, Daniel Bisoño afirmó, Yo le pondría una manzana. ¿Tú crees que es necesario una foto así? ¿Sí? Déjenme decirles algo, hay gustos para todos. Pero la Chiquis, para mí, está un poco pasadita de tamales. Pero hay gente a la que le gusta. En la fotografía que está señalando Daniel Bisoño, aparece Chiquis Rivera sobre su cama mostrando parte de su cuerpo. Únicamente está ocultando algunas partes con su larga cabellera. En sus redes sociales, Chiquis recibió miles y miles de comentarios que halagaban su físico. Incluso hubo algunas personas que le dijeron que ya era hora de abrirse una cuenta en OnlyFans. Pero por supuesto también hubo muchas personas que señalaron de todo a Chiquis Rivera. Como por ejemplo, por supuesto, a Daniel Bisoño. Lo anterior únicamente fue el inicio de sus declaraciones, pues no conforme con reírse del peso de la cantante, todavía el muñe comparó a Chiquis Rivera con Albertano. Solamente porque el comediante a sus 50 años le entra bastante fuerte al gym y tiene un cuerpazo. Acerca de esto, con sus propias palabras, Daniel Bisoño aseguró. Yo siento que la Chiquis está un poco pasada. Mire usted a Ariel Miramontes. Puercazo y cuerpazo. No podemos decirle cosas que no son ciertas a la gente. Si lo que quieres decir es un buen cuerpo, presentas a Albertano. Pero el de Chiquis no es un buen cuerpo. Al final como que Daniel Bisoño notó que había metido la pata. Porque afirmó que se le aplaude a Chiquis. La seguridad que tiene al publicar estas fotos. Pero de todas maneras aseguró que ella no tenía un buen cuerpo. Esta no es la primera vez que Daniel Bisoño habla mal del cuerpo de algún famoso. En especial el de alguna mujer. En la fotografía de Chiquis Rivera, aunque sí recibió muchísimos halagos, hubo otras personas que la clasificaron como vulgar y fuera de lugar. Y precisamente hablando de Chiquis Rivera, el muñe la ha señalado en varias ocasiones. En ocasiones anteriores, Daniel Bisoño se ha dirigido a Chiquis Rivera. Como gorda, obesa y chichis Rivera. Esto en plena transmisión en vivo de Ventaneando. Hasta este momento se desconoce si debido a estos comentarios, otra vez van a descansar a Daniel Bisoño. Pero por ahora lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.